qué tal mi sticker aficionados el día de hoy vamos a hacer dos instalaciones en un solo día pero sobre todo les voy a enseñar el potencial que hay en este tipo de negocio de stickers así que si tú estás pensando en comprar tu plotter ahora es cuando y sobre todo te voy a enseñar las herramientas útiles que necesitas para empezar así que por favor te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal para que mires contenido útil que te va a ayudar para que empieces tu negocio ya para estos dos proyectos vamos a usar diferentes tipos de vinilos y el primero y el más pequeño de los proyectos bueno les dimos en sí tres diferentes opciones ya que el cliente quería algo metálico o cromado un tipo de vinilo especial y aquí tenemos los tres los cuales son fibra de carbón y esto le llaman de diamante pero los tres son la misma se podría decir el mismo hecho están hechos de metálico entonces para la aplicación lo vamos a hacer en seco no vamos a usar ningún líquido y por el cual se fue el cliente es este el de la mano derecha mía este el todo lo que son los settings se va a usar igual que con el oracle 651 pero esta es otra marca la marca es griffith pero les voy a dejar los enlaces para que ustedes los puedan conseguir ya sea de amazon o de us cutter y para el siguiente proyecto el cual va a ser el más grande vamos a utilizar el oracle 751 para asegurarnos que la instalación sea más fácil ya que este vinil es más apto para lo que son los remaches y de nuevo los settings van a ser exactamente los mismos ok no importa qué cortadora tengan van a usar la misma fuerza que con el oracle 651 perdón el 751 que es igual que el 651 y si quieres investigar cuánto hicimos por estos dos proyectos asegúrate de ver el vídeo hasta el final ok ok ya vamos a cortar nuestro vinilo aquí algo que les tengo que decir a ustedes es que si consigues este vinil pueden ver que es un poquito más grande de aquí sobra lo que es media pulgada un poco más igual que del otro lado solamente asegúrate que tus llantas estén en correctamente donde abarcan y de nuevo los cortes van a ser en lo que es offset 0 velocidad 33 34 y lo que es el corte de fuerza va a ser lo vamos a dar a 16 debido a que nuestra aguja ya está un poco usada entonces chequea los tuyos los settings y vamos a alinear el vinil vamos a sacar un poco de él hacia enfrente vamos a utilizar nuestras líneas que están aquí al lado una vez que se mire que está aquí alineado con esto lo laqueamos lo mandamos así enfrente y vamos a ver qué tanto se mueve si se nos mueve bastante vamos a seguir intentando hasta que quede correctamente ok se movió muy muy leve pero como tenemos mucho espacio tolerancia podemos mandarlo así ok y como pueden ver aquí de nuevo estamos utilizando los mismos settings para cortar nuestro vinilo y está cortando a la perfección los mismos series que utilizamos para el oracle 651 igual que para el cícer y si with son los mismos settings que estamos utilizando ok ok amigos ya tenemos nuestro primer diseño vamos a empezar a quitar el extra material de nuevo pueden ver ustedes cómo se mira que es metálico y el tipo de cinta que vamos a utilizar va a ser la misma la art tape clear choice at 75 ok vamos a usar la misma ok el vinil si notas un poco la diferencia en verdad se siente la textura diferente que el otro ok y como pueden ver así se mira cuando vas cortando y no estamos batallando la verdad nada para quitar nuestro material y otra cosa que quiero asegurarme que ustedes aprendan es también a poner lo que le llamamos wearing boxes ya que como pueden ver yo lo estoy haciendo solo y esta es la idea la idea que ustedes miren que a veces ciertos diseños si se pueden hacer con una sola persona si le pones tú claro lo que son wearing boxes e incluso si quieres ver cómo aplicar cinta a tu diseño tú solo acabamos de subir un vídeo no hace mucho y puedes seguir el link para que aprendas cómo utilizar lo que le llaman a los rolos de aplicación para tu transfer ok ya quitamos lo que fue la parte del trailer y les voy a ser sinceros tal vez agregando le un poquito más de lo que es corte la fuerza de corte con uno solo más hubiera quedado idealmente aunque solamente hay una parte donde se quiso despegar pero de ahí para allá todo lo demás va muy bien amigos antes de aplicar nuestro transfer déjame les enseñamos rápido los tres diferentes tamaños que tenemos principales y vamos a aplicarlo ahorita en nuestro vinilo el chip que vamos a usar el cual recomendamos bastante es el clear choice at 75 este nunca nos decepciona si tú quieres buscar un buen tape este es el que te recomendamos y parece que vamos a usar este ya este es perfecto así ya se desperdició un poquito de vinilo bueno en realidad lo agregamos al presupuesto del cliente la parte que que sobró aquí que no se pudo utilizar pero este es de 18 pulgadas parece este vinilo entonces vamos a usar uno más pequeño para ahorrar nuestro transfer ok amigos vamos a cortar ahora el vinilo para el siguiente proyecto y la razón que les quiero enseñar esto es que vamos a cortar un diseño que mide aproximadamente 100 pulgadas y tenemos que sacar el vinilo bastante hacia enfrente más bien lo vamos a alinear porque de nuevo va a medir aproximadamente 100 pulgadas y queremos asegurarnos que no se nos vaya a salir así de distancia hacia afuera una buena distancia vamos a poner atención que tanto se mueve si se mueve mucho vamos a seguir intentando lo que hasta que te dé bien ahorita está bien ahí pero vamos a mandar el diseño ahorita ya tenemos listo nuestro segundo diseño más grande y como van a ver ahorita tiene un cuadro en todo lo que es alrededor de nuestro diseño pero también adentro lo que hicimos fue que separamos digamos como esta parte los números luego aquí sigue otra parte de números y unas letras pero bueno vamos a empezar a quitar la parte de hasta abajo te recomendamos siempre cuando estés quitando el extra material los números hacerlos de izquierda a derecha las letras al revés de derecha a izquierda depende el tipo de letra que utilices pero por lo regular funciona mejor así como lo están haciendo ahorita de nuevo esta parte es más fácil hacerlo así dividir ya sea que atrás es un rectángulo separando esta parte luego va a repetirse lo mismo más números pero así se maneja mejor el estar retirando el vinilo en lugar de quitar un todo lo que mide 24 como pueden ver aquí hay una parte de nuestro diseño que se nos despegó cuando estuvieron quitando lo que es el vinilo pero solamente rescatamos la parte y así es como lo están pegando de regreso nada de que preocuparse siempre y cuando no se te pegue en el extra material en la parte que pertenece al logo y la puedes rescatar así perfecto de hecho se puede se mira siempre donde traza el corte la aguja siempre queda una marca esto es todo lo que tenemos de stickers para instalar de nuevo ese va a ser un proyecto lo que es azul anaranjado y el brilloso va a ser con el otro segundo proyecto y así es como se miran nuestros stickers y de nuevo esto es lo que les mencionaba el trailer tiene que ir hacia enfrente como el trailer también va a estar en donde lo vamos a aplicar por eso es que está de un lado así y del otro así bueno amigos ya nos vamos a hacer la instalación y los invito a que chequeen la segunda parte de este de este video para que ustedes miren más o menos la instalación y sobre todo cuánto cuánto más o menos ganamos y vamos a revelarlo por primera vez sticker aficionado vamos a revelar cuánto hicimos en un solo día así que manténganse pendientes y muchas gracias no se les olvide también suscribirse y darle like a este video bueno vámonos arrancando para ir a hacer el proyecto o los proyectos de trabajar va a ser un día largo bueno nos miramos próximamente y y y y y y y